Jael Strauss, ex concursante de America's Next, top model, murió tras una batalla contra el cáncer de seno, a los 34 años de edad. Su página oficial de recaudación de fondos en XFANMI publicó, hoy perdemos a nuestro ángel en la Tierra y ella ha vuelto al mundo espiritual del que llegó y sabemos que ella nos estará cuidando. Ella bailará al ver cómo celebramos su vida esparciendo el amor que ella vivía a diario con imprudente abandono, video. Lanzan desde alto de muro fronterizo a tres niños de México. A Eula Modelo hizo pública su lucha contra el cáncer de seno en etapa 4 en octubre. El mensaje de la modelo, se ha esparcido agresivamente por todo mi cuerpo y es incurable, escribió en Facebook. Con tratamiento podría prolongar mi vida un poco más de los pocos meses que los doctores dijeron que podría tener. No quiero morir. El 22 de noviembre fue ingresada al hospital. La joven vivió una dura batalla contra su adicción a las drogas antes de eso. Confesó como su vida se le había ido de las manos tras su paso por el concurso, luchando porque se había quedado sin casa y era adicta a las metanfetaminas. Vive en doble tragedia, Pitbull mata a su hija de nueve meses y ahora los multa logró vencer a sus demonios. En agosto celebró que llevaba cinco años fuera de las drogas, los milagros son reales, la recuperación es posible para todos, no importa lo lejos que pienses que estás.